Nectar de Nuestro Amor 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 de su río su corazón me protege de penas y de propiedos su corazón me protege de penas de tu piel para más para porque el roque es que la presencia de silencio la presencia de siempre el letal de nuestro nuestro amor para más para porque el roque es que la presencia de silencio la presencia de siempre el letal de nuestro nuestro amor para más para más para y el roque es que el roque es que permita morir permita morir agua de tu río aplausos 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 la presencia de silencio de penas y de propiedos Con los dos barrios y los ancianos, los cielos y los cielos, los cielos y el desciende, el lector de nuestro amor. El mar otra vez, al viento de tu puente, venta de tus cuarentenas, de mis amoritos, de mis amoritos. Agua de tu río